Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En un giro inesperado y emocionante de los acontecimientos, el famoso actor turco Kerem Bursin ha revelado que él y la popular actriz Andercel ya están casados. En una entrevista exclusiva con nuestra revista, Bursin compartió detalles sorprendentes sobre su matrimonio secreto y su vida juntos. La historia de amor entre Andercel y Kerem Bursin ha cautivado a millones de seguidores en todo el mundo desde que se conocieron en el set de Senkalkap, Toca mi puerta. Sin embargo, la pareja ha logrado mantener en secreto un importante aspecto de su relación, su matrimonio. Ander y yo siempre hemos valorado nuestra privacidad. Aunque nuestros seguidores son muy importantes para nosotros, queríamos mantener ciertos aspectos de nuestra vida solo para nosotros, explicó Kerem. Decidimos casarnos en una ceremonia íntima y privada, rodeados únicamente de nuestros familiares más cercanos. Kerem Bursin detalló que la boda tuvo lugar hace varios meses en un pequeño y pintoresco pueblo costero en Turquía. Fue un día perfecto y mágico. El sol brillaba y estábamos rodeados de amor. No necesitamos nada más que el uno al otro y a nuestras familias, recordó con una sonrisa. La decisión de mantener su matrimonio en secreto no fue fácil, pero Kerem y Ander acordaron que querían disfrutar de su amor sin la presión constante del ojo público. Vivimos en un mundo donde todo se vuelve público muy rápido, y queríamos asegurarnos de que nuestra relación y nuestro amor se desarrollaran de la manera más natural posible, dijo Kerem. Ahora que su matrimonio es de conocimiento público, Kerem y Ander están emocionados por compartir más de su vida juntos con sus seguidores. Estamos muy felices y agradecidos por el amor y apoyo que hemos recibido hasta ahora. Estamos deseando compartir más momentos especiales con nuestros fans, comentó Kerem. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.